Hola hermosas, espero que estén super super bien el día de hoy y el día de hoy chicas quiero traerles una primera impresión sobre un producto que de hecho no es nada nuevo de hecho ya lleva un muy buen rato en el mercado pero yo no lo había probado así que es nuevo para mi y se trata de esta base de maquillaje que tengo aquí que es la Revlon Color Stay Whipped ¿sale? así que chicas si quieren saber un poquito más acerca de este producto y lo quieren probar junto conmigo no dejen de ver este video ¿sale? muy bien hermosas pues vamos a comenzar primero que nada con lo que ya sabemos que me tardo mil años y es que chequen como viene envuelta esta base o sea literal esta base no la puede probar ni aunque alguien quisiera de ninguna manera así que déjenme quitar esto y aquí está la prueba listo muy bien hermosas ahora sí déjenme se las muestro esta base de maquillaje viene de esta manera ahí está muy bien hermosas pues esta base de maquillaje viene en un formato en este botecito de vidrio está muy duro viene cubierta con esta tapita que tiene aquí que se puede remover fácilmente y viene de esta manera bueno comenzamos hablando en sí de lo que dice por fuera esta base es la Revlon Color Stay Whippet espero que lo esté pronunciando bien y es un maquillaje en crema para rostro que contiene un protector solar del número 20 chicas trae un contenido de 23.7 mililitros y yo estoy utilizando el color 200 que viene siendo el Sun Beige vamos a ver qué es lo que dice en la página de Revlon para saber un poquito más acerca de ella pues lo que dice en su página es Revlon Color Stay Whippet es un maquillaje en crema por fin un maquillaje de larga duración que ofrece un máximo rendimiento esta textura de mousse le da un aspecto sedoso a tu piel su fórmula es suave como la seda y su cobertura te ayuda a unificar el tono de tu rostro su tecnología balancea tu piel para que luzca impecable maquillaje flexible que ofrece una sensación ligera durante todo el día que no se corre ni desvanece y esta base chicas viene aquí en la página dice que son 5 tonos y me parece que sí esas son las que están más o menos en Walmart que es donde yo compré esta base me parece que eran 5 o 6 tonos así que sí, es cierto y bueno chicas, ahora sí vamos a proceder con la prueba, ¿sale? primero que nada, ustedes saben que siempre me gusta utilizar primer chicas y como lo he hecho con todas las bases de maquillaje hasta ahorita esta no va a ser la excepción porque sería injusto, ¿sale? así que voy a comenzar utilizando este primer que saben que me fascina que es el Primetime de Bayou Minerals ¿sale? y ahora sí, una vez que lo apliqué chicas voy a hacer la misma metodología que he hecho hasta el momento y es aplicar la base de maquillaje de un lado con la esponjita y del otro lado con brocha para ver qué tanta diferencia en terminado tiene esta base y con cuál se difumina mejor o si viene siendo exactamente lo mismo, ¿sale? después voy a comenzar abriendo esta base y quedó muchísimo producto en esta tapita así que lo que voy a hacer es regresar un poquito de ella a la parte de adentro y tomar de lo que quedó aquí, ¿sale? voy a comenzar aplicando de este lado con brocha así que vamos a ver qué tal wow esta base se difumina súper fácil y queda un acabado muy, muy bonito no sé si pueden verlo me gusta voy a aplicar un poquito más, chicas es un poquito difícil de calcular ahora sí que la cantidad que necesites yo no puse mucha ahorita así que lo único que voy a hacer es poner un poquito más en aquellas áreas donde siento que necesito un poquito más de cobertura así que voy a aplicar un poquitito más en esa zona, ¿sale? guau y recontra guau me gusta muchísimo cómo se difumina esta base, chicas les voy a hacer un acercamiento queda súper bonito el terminado este lado no tiene maquillaje y este lado sí muy bien, ahora voy a comenzar a aplicar de este lado con esponjita a ver qué tal nos va a salir y bueno pues ahí ya está aplicada la base de maquillaje en todo el rostro les voy a hacer un acercamiento no sé si ustedes lo alcanzan a notar pero deja un terminado diferente en la base de este lado, chicas, que apliqué con brocha quedó un terminado como que más luminoso que de este lado no sé de verdad si la cámara lo va a alcanzar a notar me gusta muchísimo cómo se ve y de este lado queda un poquito como más mate no sé si sea mi idea lo que sí puedo decirles, chicas, es que chicas lo que sí puedo decirles, chicas, es que realmente sí hay una diferencia en la aplicación y extrañamente esta base me gusta muchísimo más cómo se aplica con la brocha porque además de que ahora es muchísimo tiempo ustedes vieron, o sea, la difuminé en un 2x3 esta base y esta brocha está perfecta para cuando no tenemos tiempo de aplicarnos un maquillaje como que muy tardado entonces a lo que vas, vas rápido y se acabó porque con esta me tardé el doble o el triple si se difumina bien, obviamente pues con la esponja casi todos los maquillajes se difuminan bien o la gran mayoría pero esta en general creo que tienes que barrerla un poquito y no tanto hacer esto porque queda como un poquito pastosa si haces eso al final, obviamente agarrándole sí quedó bonito el terminado también pero sí me gustó más cómo queda con brocha y es muchísimo más rápido queda un terminado muy natural me gusta porque no la siento pesada en la piel con esta base, chicas no queda el terminado como si hubieras aplicado polvo no, porque ese tipo de base se siente como que súper suavecita esta base sí se siente como que es obviamente ya sea como líquida o en este formato pero nada que no se pueda solucionar con polvo pues simplemente no es nada que moleste realmente, chicas así que voy a aplicar todo mi demás maquillaje y ahorita regreso con ustedes ¿sale? y bueno, chicas pues ya terminé de hacer mi maquillaje y la verdad es que me gusta mucho cómo se ve esta base creo que se ve muy muy natural y la verdad sí me agrada la manera en la que se difumina ustedes saben que no todas las bases tienen como que esa característica que se difuminen tan fácilmente y para serles sincera creí que iba a ser un poquito más difícil difuminarla por el formato que es como en mousse ya que tengo otra que es de Rimmel London la Stay Matte de Rimmel la verdad es que está súper bonita esa base me gusta mucho pero sí puedo decirles que en lo personal siento que no se difumina tan fácil como esta base con la brocha pero esta, chicas me encantó la manera en la que se difumina creo que es muy práctica súper, súper rápido ya con la brocha entonces bueno una de las cosas que no me gustó, chicas siendoles sincera es el empaque creo que este empaque pues da pie a que la base se contamine de más ya que pues tenemos que estar abriendo el botecito y si no tenemos el cuidado por ejemplo si le metemos el dedo simplemente así y aplicándola pues aunque nos lavemos las manos, chicas obviamente nosotros tenemos bacterias a veces hasta en las uñas que no las vemos y se las vamos depositando a la base entonces eso es algo que no me terminó de gustar mucho pero un tip que les doy a aquellas chicas que también adquieran esta base es que se compren una espatulita de cualquier tipo de esta manera con esa paletita es muy sencillo sacar un poco de producto y pues esparcirlo de ahí obviamente si nos falta producto desinfectamos otra vez pues la espátula y volvemos a sacar un poquito más de producto pero es mil veces menor lo que podemos contaminar la base a simplemente meterle el dedo y aplicarla directamente ¿sale? entonces bueno esa es una fórmula o un tip que yo les doy para que no la vayan a contaminar y sobre todo pues que no les empiecen a salir granitos por las bacterias que se puedan crear en la base pero si hasta el momento me va gustando muchísimo como se ve la manera en la que se difumina pues me va gustando todo en este momento como se ve todo 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 lo único es en contra pues ahora sí que el formato en el que viene en el botecito pero es algo con lo que creo que podemos lidiar chicas por cierto chicas este maquillaje se los voy a estar subiendo el viernes por si les agrada estén al pendiente ¿sale? así que chicas las invito a que se queden en el resto de mi día y que me acompañen para ver qué tal se transforma esta base si llegamos al final del día de la misma manera y que se vea tan bonita o si es de las bases que se oxidan si es de las bases que se marcan demasiado en las comisuras etcétera etcétera yo las veo al ratito ¿sale? hola chicas les cuento que estamos llegando aquí a comprar unas cositas de Ibis Rocher y les cuento que ahorita voy pues muy bien con la base de hecho parece que se ve igual ahorita antes de que me vean como loca como pueden verlo no se me ha marcado casi nada en esta parte de aquí es como que muy muy poquito lo que se me se me marcó en la comisura no sé qué también graba este celular chicas pero se me descompuso el mío traigo una rachita de que se me está descomponiendo todo así que bueno chicas hasta el momento vamos así ahorita son como las cuatro y media o casi las cinco así que vamos bien las veo al ratito ¿sale? hola chicas estoy aquí en Walmart en el área de comida y me van a ver como que estoy loca grabando pero el maquillaje hasta el momento se ve de esta manera yo la verdad lo sigo viendo perfecto y es de esas bases que no se me ha impresionante pero no se me ha marcado demasiado en las comisuras entonces bueno ahorita son casi las ocho me parece y yo las do al ratito ¿sale? hola chicas ya son las diez y media de la noche y esta base la estuve aplicando alrededor de las doce y media del día entonces pues como pueden ver ya llevo un muy buen rato con ella y no sé en definitiva si en esta cámara se alcanza a percibir pues bien porque chicas ¿qué creen? ya ahorita llevo una rachita como que estoy saladita o algo por el estilo porque se me descompuso mi celular el que realmente siempre traigo este celular es el del trabajo entonces oh no lo dejé arreglando el fin de semana chicas y ahora que fui me dijeron que ella no tiene arreglo entonces digo que no no es cierto ese celular realmente me gustaba muchísimo por la cámara pero bueno intentaré hacer el arreglo en otro lugar a ver si me lo pueden reparar y si no pues ¿qué le hacemos? ¿verdad? espero y que en serio si alcance a captar esto como pueden verlo chicas la base se ve muy muy pero muy bien para las horas que llevo con ella puestas no se hizo ningún tipo de marca aquí no sé ahora sí que no se me marcaron ni líneas de expresión ni nada en esta parte de aquí fue mínimo chicas mínimo y ustedes saben que realmente es muy pero muy usual que a mí se me marque aquí y aquí y la verdad es que tampoco en el área de las ojeras tampoco no me lo noto o sea es como que algo muy muy leve entonces me gustó chicas no creí de verdad que me fuera a gustar tanto de hecho estaba así como que bueno decían muy buenos comentarios pero a mí en lo general prefiero las bases líquidas y no mucho en mousse entonces sinceramente esta base me sorprendió chicas si escuchan ruidito es porque mi chiquita mi perrita está jugando está avientando su pelotita entonces bueno chicas pues yo creo que esta ya es la última revisión porque sinceramente ya me quiero desmaquillar y me quiero dormir estoy súper cansada lo único que le veo es que en la nariz y no sé si lo capte como que me rasqué poquito y me traje un poquito de la base chicas pero de verdad es súper poquito la siento muy muy cómoda a esta hora del día ya les puedo decir que se me quitó absolutamente lo que se sentía pegostosito que les dije en la mañana ya ahorita no siento esa sensación de hecho la siento súper a gusto no siento para nada este la piel como que pesada ni mucho menos y como pueden verlo no tengo absolutamente nada de brillo en el rostro chicas lo que ven aquí un poquito de lo que ven aquí son partes de iluminaciones que yo puse al igual que aquí en la puntita de la nariz pero todo lo demás chicas no traigo absolutamente nada de brillo muy buena base para aquellas chicas que tienen la piel grasa ¿sale? así que chicas espero que les haya servido muchísimo esta reseña para aquellas chicas que dicen yo quiero buscar una base económica y que salga buena entonces muy muy recomendada chicas y más para aquellas que tienen la piel de mixta a grasa excelente opción chicas creo que no les dije alrededor de cuánto estaba la base pero me parece que está como en 200 230 en ese rango dependiendo de dónde la compren y en lo personal a mí me gustó mucho déjenme sus comentarios chicas si ya probaron esta base o si la quieren probar y dicen y creen que les sirva esta primera impresión lo que ustedes me quieran contar ¿sale? al igual chicas si les gustó el video no dejen de darle manita arriba y las invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho ¿sale? yo las veo para el próximo video y les mando un beso enorme hasta la próxima chicas bye